Será que hoy a todo el mundo conoce, pero esta vez lo traigo totalmente diferente Vamos a saludar, ustedes se los conocen Ajá, 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 ajá Totalmente diferente Mi pey, doctor López Digo, escúchame bien, tienes que ayudarme, amo a una mujer Que no puede amarme, aunque en su corazón quisiera quererme La conciencia le dice que no puede verme Es esta pasión que está casi perdida, es esta pasión que está causando herida Y tener que fingir aunque no quisiera Y enfrente de la gente es como si no existiera ¿Y qué pasó? Me enamoré de su cariño Me enamoré como si fuera un niño Me enamoré de su ternura Me enamoré de esa mujer madura Me enamoré y ahora dime qué hago Pero guáblame claro que no lo detendré Si tú eres un hombre y ella una mujer Si no sirve motivo por qué se van a esconder Hay algo que impida que se pueda creer Explícame Y es que ya no es casada, se divorció Y cuál es el problema Y es que son los años mayor que yo Y entonces me enamoré de su cariño Me enamoré como si fuera un niño Me enamoré de su ternura Me enamoré de esa mujer madura Me enamoré y ahora dime qué hago Pero por qué es el martirio sin necesidad Eso es por qué el amor no importa la edad Si la amas, quieres hacérselo saber Inténtalo, que nada vas a perder Los sentimientos no se compren Cuando le mires a los ojos Dile que no veas como un niño Sino como un hombre Si te preguntas, responde Dile que no estás confundido Y es que para ti es tan fácil decirlo Él ya tiene un hijo y no va a permitirlo Es que por encima de todo es mi amigo Dime cómo le hago, dime cómo le tengo Siempre, siempre, siempre Dile que es conmigo, tienes que comprender Tamparte de madre, también es mujer Entonces te haré saber Y sé cuánto te va a doler Si estoy hablando de tu madre Tu madre es aquella Ay, me enamoré como si fuera un niño Me enamoré Ay, me enamoré de su cariño Me enamoré Perdóname, perdóname si tú se daño Me enamoré Ay, si no la tengo, cómo le extraño Me enamoré Los paraones 24 pilates Me enamoré El tubo de oro Riquel Doctor López Me enamoré Junior El maestro de las máquinas Me enamoré Anda, chelo, metelo en el bolsillo Arnold Me enamoré Doré ¡No, amor! Nos vemos en el próximo video A수 Gracias por ver el video.